Vamos a hacer una limpieza profunda, no drena bien, tiene mal olor, no te exprime bien la ropa, se tarda en drenar, no centrifuga correctamente, la goma la tiene muy sucia y no te pierdas el bono que te daré por lo menos cada 6 meses. Le puede interesar a otra persona que también está mirando este video, ahora si ya podemos sacar el panel y el mal olor no se puede grabar, si no, no estarías mirando este video. Yo me inclino por hacerlo, primero lo del burlete. Aún nos queda una cantidad generosa. Pero ya eso no es mugre, eso ni va a manchar la ropa, ni va a hacer daño. Porque ahora te voy a dar un truquillo para que puedas colocar esto, a que no, pues a que sí. Llegados a este punto, por la parte que engancha, ya sabemos que está bien instalado. A continuación, cuando haya... Bueno, ahora ya estamos en condiciones de extraer la goma, pero aún nos queda este aro que está aquí, mira. ¿Ves ese tornillo? Pues, ese tornillo, en el caso de esta lavadora, tiene un tornillo. Existen lavadoras que tienen un muelle. Pues, en el caso de esta que tiene el tornillo, solamente con aflojar el tornillo vamos a poder extraer el aro. Si tuviera un muelle, pues vas a tener que hacerlo del mismo modo que extrajemos el aro del panel frontal. Es decir, de la parte frontal. Entonces, vamos a desenroscar el tornillo para poder extraer el aro. Mira, pues, donde está. Ya desenrosqué el tornillo por el aro. No sé, tengo yo que abrirlo un poco, ¿ves? Aquí ya lo abrí. Para poder extraerlo. Para ayudarme con el aro, pues, le paso también el destornillador, ¿ves? Ya le estoy en condiciones de salir. Efectivamente, sin el estabilizador es mucho más fácil. Pero con una sola mano se me hace un poco difícil. Déjame ver cómo le puedo. Listo. Mira cómo funciona, ¿ves? La misma medida que tú vas apretando, él va cerrando. Pero no te confíes. Existen lavadoras, es decir, existen aros como este, abrazaderas, que es en sentido contrario. La medida que vas apretando, él se va abriendo. Es decir, la medida que tú aprietas el tornillo, se va abriendo más. Por tanto, tienes que mirar bien cuál es el sistema que tú tienes para que te dé buen resultado. En el caso de este, es así como te estoy mostrando. Y también lo vamos a introducir acá. Ya estamos en condiciones de extraer la goma. Pero ojo. Observa la posición de la goma. Esto es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque a la hora de colocarla, que es la misma que vamos a colocar, o si es una goma nueva la que vas a colocar, pues tienes que aplicar el mismo sistema. Observa. ¿Tú ves? Esa flechita que está ahí. Déjame ver si se logra ver. ¡Ay! Esa flechita que está ahí. Bien. Pues esa flechita, lo que me está indicando. A ver si se logra ver. ¡Ay, caramba! Esa flechita, lo que me está indicando es que esa es la parte de arriba. Entonces yo, lo que hago es que yo le marco para que quede exactamente la punta de la flecha en la misma parte de arriba. ¿Vale? ¿Vale? Es que no se marca. Espera tú un instante. No te vayas. No te lo pierdas. Listo. Creo que ahora sí lo podemos marcar. Ya sabemos dónde va. Entonces ahora sí ya podemos extraer la goma. Es sencillo. Tiramos de ella y sale. Mira. Mira cómo sale. Mira. Aquí está la goma con mugre y todo. Mira. Vamos a hacerle una limpieza a esta goma. Como te comentaba, esta es mi receta. Agua con jabón. Vamos a ponerla en remojo con agua con jabón. La introducimos acá adentro. Agua con jabón. Lo más caliente posible. La introducimos acá. Que quede cubierta. Y ahora le vamos a echar vinagre. ¿Qué cantidad de vinagre? Bueno, pues. Una cantidad generosa. Aproximadamente un litro de vinagre. Y ahora. Vamos a echarle. Baking soda. O lo que es lo mismo. Bicarbonato de sodio. No mucho. Solo unas dos cucharadas. Más o menos. Acá. Vas a ver. El espumero seguramente. ¿Ves? Vamos a echarle un poquitito más. Porque es mucho el mugre. Esto ahora reacciona. ¿Lo ves? Y ahí lo dejamos. Un buen rato. Aproximadamente una media hora. Como que quedó un poquito más arriba del nivel del agua. Vamos a bajarla un poquitito más. Y lo movemos. Mira. Ya se va viendo el mugre acá arriba. ¿Eh? Mira cómo va subiendo el mugre. Mira. Bueno ya han transcurrido unos 40 minutos aproximadamente. Y. Visto lo visto. Vamos a darle un poco de. Cepillo. A lo que nos queda. Pero ya desde luego es mucho más fácil. Como puedes observar. Mira. Apenas le pasé un poco. Y ya se está cayendo. Siempre muy suave. Con mucho cuidadín. No es hacer que tenga alguna parte semidañada. Quiero decir. La junta. Esto es una pasadita por arriba. Porque. Ya después vamos a profundizar un poco más. Pero lo más grueso. Ahora se lo quito. Con este cepillo. Como puedes ver. Es un cepillo. Que es de celda. Semidura. O semisuave. Como quieran llamarle. Aunque se ve bastante mejorada. Mira como está ya. Vamos a repetirle. La misma medicina. Ni más ni menos. En agua limpia. Claro. Por eso. Ves que el agua está limpia acá. Hemos renovado el agua. Y. Como puedes observar. Mira. Está bastante. Limpio. Así. Yo diría que está. Aceptable. Pero. Como que esto no lo hacemos siempre. Mira. No hay un poco de mugre que hay aquí. Vamos a ver si le podemos quitar un poco. Estas incrustaciones. Que ya no es mugre. Esto es una mancha. Que se le va quedando. Pero vamos a tratar de. Esforzarnos un poquitito más. Así que. La introducimos. Introducimos la junta. Esta vez. No mucho vinagre. Solo un poco. Digamos que. Un vaso de vinagre. Para el bicarbonato. Si. Vamos a hacer. Un par de cucharadas. Vamos a echarle un par de cucharaditas. Ahí. Eso es. Y vamos a ayudarlo un poco. Mira. Bueno. Si la vez anterior. Le estrellamos con un cepillo. Esta vez vamos a darle con un estropajo de plástico. Siempre suave. No voy a hacer que tenga alguna parte debilitada. Y. Se nos dañe la junta. Eso sí. No lo podemos. Desmitir. Mira. Esa parte que está negra ahí. A ver si se logra apreciar. Acá. Eso ya no es mugre. Eso es negro. No sé por qué. No es ni moho. Eso. No se va a caer. Pero ya eso no es mugre. Eso ni va a manchar la ropa. Ni va a hacer daño a nada. No obstante. Yo le paso un poquitito. Porque es que no lo intenta. Nunca lo logra. Mira. A ver esta parte. Aquí es donde va el aro. Es por fuera. Pero. Ya le vi que tiene un poquito de mugre también. Así que vamos a pasarle a todo esto también acá. Pero como puedes observar. Mira. Como ha mejorado. Aquí es donde yo te digo. Pero mira. Si se le está cayendo. Se le caído bastante. Recuerda lo que te dije. Que no lo intenta. Nunca lo logra. Bueno. Ya vimos como está quedando. Ahora. La llevo. La meto bajo la ducha. Y luego. La vamos a regresar. A instalarla de nuevo. No te pierdas esto. Que te voy a dar. Un pequeño truquillo. Para que puedas instalarla. Con buena eficacia. Y rapidez. Sin embargo. Mira. Ya limpiamos. La junta. Pero. Ves todo este mugre. Que está acá. Vamos a tratar de limpiarlo también. Porque si no. No hacemos. Absolutamente nada. Vamos a empezar. Por arriba. Bueno. Espero que notes la diferencia. Ahora. Vamos a colocar. La junta. El empaque. El gasket. Como se dice en inglés. El burlete. Pero. Antes. Si te está gustando el video. No olvides. Darle. Un like. Que eso le dice. A los algoritmos de YouTube. Que te gustan. Los videos. Como este. Y así. Te llegarán. Otros. Ya sea de este canal. O de un canal. Parecido. Y si eres nuevo en este canal. Te invito a que te suscribas. Y le des a la campanita. Que aparece aquí debajo. Para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos. Y seas de los primeros en verlos. Y no te marches. Porque ahora te voy a dar un truquillo. Para que puedas colocar esto. Es decir. Puedas colocar la junta. El empaque. O como tú le llames. De una manera más fácil. Sin que te cueste mucho. ¿A que no? Pues a que sí. Llegados a este punto. Lo que voy a hacer es que le voy a untar jabón. ¿Ves como me brilla el dedo? Le voy a untar jabón líquido. A toda la junta. Por la parte que engancha. Acá. En este aro de plástico. Pero hay que ser bien generoso. Aquí tenemos el jabón. Y simplemente. Nos mojamos los dedos. Y le untamos. Por todo. Por todo. En la parte donde va enganchado. Revisamos un poquitito. Te aclaro que el empaque yo lo sequé. Es decir. Yo no lo dejé mojado. Yo lo sequé. Entonces ahora. ¿Te recuerdas la marca que hicimos? A ver. ¿Dónde está la marca? Que no la veo bien ya. Oh. Es que se me borró. Bueno. No pasa nada. Mira. Claro. Cuando limpié acá. Se me borró la marca. Pero no pasa nada. Porque aquí. Tenemos una. Y asumimos que este es el centro. De la cuba. Por tanto. Aquí es donde vamos a colocar. La primera parte. ¿Ves? La flechita. La ves acá. Esa es la que me indica a mí. Donde está el centro. Entonces ahora. Vamos a irlo enganchando. Poco a poco. ¿Vale? Bien. Llegado a este punto. Ya vamos hacia abajo. Siempre de arriba hacia abajo. Nos sesionamos. Empujando un poquitito. Acá abajo. ¿Ves? Acá. De manera que toque bien. Igual aquí debajo. Si no nos ha quedado bien en el centro. Podemos girarlo. Un poquitito. Hacia un lado. O hacia el otro. ¿Ves? A mí me ha quedado ahí en el centro. Puede suceder que no esté en el centro. Entonces. La giramos. También la intención del jabón. Es esa. Poderlo deslizar. Sin mucha dificultad. Bien. Pues ahora. Después de este truquillo. Vamos a colocar. El aro. Del mismo modo que lo sacamos. Así. Lo colocamos. Primero en la parte de abajo. Colocamos. Debajo. Y luego. Colocamos encima. Una pequeña. Anotación. A pie de página. La junta. Empieza. A instalarse. Por arriba. Y el aro. Empieza. A instalarse. Por debajo. Para tener más control sobre él. Listo. Mira ya como lo tenemos. Ya lo que nos queda es. Atornillar. Ese tornillo que está ahí. Lo vemos un poquito. A conveniencia nuestra. Para que el destornillador no choque. Listo. Solamente tiene que quedar. Justo. Ahora. ¿Cómo podemos. Saber si está bien instalado. Pues sencillo. Tiramos de la goma. Mira. Ya sabemos que está bien instalado. Bien. Ahora regresamos los contrapesos. Del mismo modo que los sacamos. Así vamos a colocarlos. Pero en sentido contrario. Es decir. El último. Que quitamos. Va a ser el primero. Que colocamos. Y que pesa. Viste como bajó la cuba. Bien. Pues ahora. Colocamos el siguiente. Que es el de arriba. Listo. Incómodo de poner. Pero se pone. Se pone. Recuerda. El tornillo que. Sacamos. Pues. Le tenemos que aplicar. La misma medicina. Simplemente. Bajamos un poquitito. La cuba. Esto no afecta en nada. La chapa. Colocamos. Es decir. Le presentamos el tornillo. Listo. Bajamos. Y mira. Listo. Muy. Importante. Si no logras. Hacerlo así. Y necesitas. Quitar la chapa. No te lo pienses. Quitar la chapa. Que tiene. Tres tornillos. De este lado. Y tres tornillos. Del otro lado. ¿Por qué te lo digo? Porque. Si no te queda. Bien ajustado. Si no te queda. Bien apretados. Los tornillos. Hay mucho riesgo. De que con. Con el movimiento. De la. De la cuba. Se suelte. El contrapeso. Al soltarse. El contrapeso. Pues. Ya. Hemos dañado. La lavadora. Porque es mucho riesgo. De. Otro tipo de daños. Pues nada. Ahora. Vamos a colocar. Las gomas. Es decir. Las mangueras. En los sitios. Que corresponden. Un truquillo. Si te fuera difícil. Colocar las mangueras. También puedes utilizar. Un poco de jabón líquido. Y aplicarle. Jabón líquido. Mira. Como que es un poco incómoda. La abrazadera esa. Mira lo que le hago. Mira. Y la pongo un poco más. Para adelante. De donde estaba. Originalmente. Esta es una manguera. Que no tiene. No ejerce mucha presión. Mira. Lo que acabo. De descubrir. Esto. Parece que. Con el tiempo. Y el movimiento. De la. De la curva. O de la. De la junta. Sostenía. La manguera. Y parece que. En un momento dado. Se ha golpeado. Contra. Contra esto acá. Contra el chasis. Y se ha quebrado. Vamos a ver. Que solución. Es la que le damos. La intención. Es. Simplemente. De esta. De esta. Bracedera de plástico. Es. Evitar que la manguera. Haga esto. Mira. Que se venga. Hacia acá. Porque venir hacia acá. Como puedes ver. También. Afecta. El movimiento. De la junta. Entonces. Vamos a ver. Que solución le damos. Yo tenía pensado. Decía. Bueno. Puede que le eche un pegamento. Pero si le eche un pegamento. Puede que suceda. Lo mismo. Con el movimiento. Se golpeó. En un momento dado. Esto no hace falta. Dos golpes. Para que se parta. En un momento dado. Se golpeó. Porque tenía. O mucha ropa. O quien sabe qué. En fin. Que vamos a ver. Que solución. Es la que le damos. Y esto. Pues. Se lo voy a quitar. Para que no me haga ruidos. Extraños. En su momento. Ayudo. Pero ya. Estorba. Esto es una abrida. Y vamos a colocarle. O a tratar de colocarle. Una abrida. Mira. No pude de un modo. Pero si pude del otro. Ahora. Mira. No se va. Puede tener. Todo el movimiento. Que desee. Pero ahí. No se va. Bendito sea. El que inventó la abrida. Amén. Por haber llegado hasta aquí. Te voy a compartir. Esta estrategia. Mía. Como viste. Los tornillos. De acá arriba. Los he colocado. Con una máquina. Sin embargo. Los tornillos. Del cierre de la puerta. Los voy a colocar. Con destornillador. Yo te recomiendo. Que no. Los coloques. Con una máquina. Y por qué. Te preguntarás. Pues. Si sigues los comentarios. Seguramente. Va a haber algún técnico. Que sepa. Por qué motivo. Es. Que yo. Voy a colocar. Estos tornillos. Que acabo de presentar. Con la mano. Con un destornillador. De mano. Y no con un atornillador eléctrico. Si nadie. Es capaz. Es decir. Si ninguno de los que miran. Este vídeo. Pone. En los comentarios. Aquí debajo. Por qué motivo. He atornillado a mano. Cuando este vídeo. Llegue. A. 300 likes. Solamente. 300 likes. Debajo. En un comentario fijado. Voy a. Decirte. Por qué motivo. Es que lo atornille a mano. Por el momento. Aunque no encuentres el motivo. Yo te recomiendo. Que. No atornilles. Con la máquina. Que atornilles a mano. Ahí te lo dejo. Mira lo que me pasó. Mira. Se me ha desconectado. El tubo este. Quiere decir. Que esa abrazadera. No es muy fiable. Que digamos. Suerte que ahí. No se hace presión. Pero tengo que volver a unirlo. Y garantizar que quede unido. Ya sabes que ahí. Si tienes una lavadora como esta. Hay que ponerle. Mucho cuidadín. Vamos a acercarnos. A echar una miradita. A ver si está unido. O no. Si. Si está unido. Pero se ve que esa abrazadera. Hace de todo. Menos abrazar. Pero así. Me conformo con eso. Bien. Pues. Para colocar. Esta junta. Vamos a aplicarle. La misma medicina. Que le hicimos. A la parte de adentro. Es decir. Le aplicamos sabón. Mantenemos el mismo. Truquillo. Le aplicamos sabón. De una manera. Generosa. Una vez untado el sabón. Ahora. La colocamos. Siempre comenzando por arriba. Si que se nota la diferencia. La limpieza. Cierto. La junta. Ya la tenemos colocada. Completita. Acá. Y. Aquí va. El segundo truquillo. Que te voy a compartir. En este video. Donde. Te quiero agradecer. Por haber llegado hasta aquí. Pero al mismo tiempo. Te reconozco. Por haber llegado hasta acá. Y te voy a compartir. Este truquillo. Si viste. Que fue fácil. Colocar. El aro. En la parte de adentro. Porque tenía apenas un tornillo. Aquí. En esta área. No es así tan fácil. Y ahí viene. El segundo truco. Este. Este truco es mío. A mí nadie. Me lo ha compartido. Existen herramientas. Para colocar. Este tipo de aro. Con el resorte. Pero yo no utilizo. Esas. Herramientas. Que son unos alicates especiales. Que abren. Expanden. Tú lo colocas. Y. Lo pones. Y listo. Sin embargo. Yo utilizo. Este truquillo. Que está acá. Observa. Para eso. Utilizo. Dos. Alicates. Un alicate. De punta. Fina. Los dos son de punta fina. Uno. Que sujeta el aro. Como puedes observar. Mira. Está sujetando el aro. Bueno. Ahora se me fue. Pero regularmente. Sujeta el aro. A ver si lo puedo sujetar. Por este lado. Porque aquí. El orden de los factores. No altera el producto. Aquí lo tengo bien sujeto. ¿Veis? Ahí. Sujeta el aro. Ahora. Lo coloco. Lo coloco. Por aquí debajo. Siempre comienzo por encima. Pero un instante. Vale. Creo que desde este ángulo. Se puede apreciar mejor. Mira. Aquí. Tengo el alambre. Sujeto. Con estos alicates de punta fina. Lo voy colocando aquí debajo. ¿Ves? Así. Ahí. Y con este otro. Ahora lo voy pasando. ¿Por qué con un alicate? ¿Y por qué no? Con un destornillador. Como este. Por ejemplo. Porque hay mucho riesgo. De que al pasar el destornillador. Como que tiene un poco de filo. Pues. Puede dañar. La junta. Puede cortarla. Y al cortarla. Tal vez no cierre bien. O quien sabe de qué tamaño puede hacer el daño. Por ese motivo. No utilizo este destornillador. Y utilizo unos alicates. Porque la punta. No tiene filo. Y por tanto. Es más noble. Por decirlo de algún modo. Con la goma. Y con el alambre. Por tanto. Vamos allá. Lo colocamos acá. Nos aseguramos de que quede. Siempre que vaya cayendo en el centro. Bajamos el alambre. Como puedes ver. Lo bajé. Aquí. Al centro. Pero no pasa nada. Lo puedes dejar aquí. Lo puedes dejar acá. Lo puedes dejar en cualquier parte. Generalmente. Se coloca en el centro. Por eso es. Solamente. Pero me lo he encontrado también acá arriba. El muelle. Quiero decir. Entonces. Ahora. Seguimos. Con nuestro sistema. Se la aplicamos. Y ahora es cuando se pone bonito esto. Tenemos que ejercer presión. Mucha presión. Porque si no ejercemos presión. La goma. Se salta. Y te recuerdo que tiene jabón. Entonces. Ahí mismo ya la liamos parte. Tenemos que empezar otra vez desde cero. Espero que no me resulte. Porque no quiero hacer corte. Espero que no me resulte ningún tipo de problema. Mira. Aquí lo vamos. Aplicando. Fuertes abajo. Y viste como entró. Sin problema ninguno. Vamos a echar una miradita. A ver como quedó el aro. Para esto. Yo lo que hago es que yo tiro fuertemente. De la goma. Si la goma no se salta. Quiere decir que está bien instalado. Y el muelle quedó bien oculto por acá abajo. Mira. Ves esta mancha que está acá. Es el jabón que viene cayendo. Pero eso no es ningún tipo de problema. Eso lo podemos limpiar. De hecho vamos a limpiarlo ya. Bueno. Lo que es. La instalación como tal. De la junta. La puerta y tal. Ya está. Como viste. Mira. También limpié la puerta. Y ahora lo que nos queda. Es. Colocar la parte de abajo. Y el panel. No te lo pierdas. Porque aquí tenemos. Una duda. Desde el inicio. Esas clavijas. De que son. Y te lo voy a decir. De en breve. Vamos a colocar. El panel. De control. Bien. Tal. Y como lo extrajimos. Así debemos colocar el panel. Con estos ganchos de plástico. Lo introducimos. En estos agujeros. Que están aquí. Debajo. Ven los agujeros. Pues nada. Lo introducimos acá. En los agujeros de plástico. Sobre todo. Para que nos sirva de apoyo. Porque te recuerdo. Que tenemos acá. Esta clavija. Esta clavija. Que está aquí. Que tenemos que unirla. Empalmarla. Engancharla. Como tú le llames. Hay que no se quiere enganchar. Mira. Ya está. ¿Ves? Pero no. No es tan fácil. No es tan fácil. Simplemente. Está el panel. Ciertamente. Sin embargo. Ahora mismo. Lo que voy a hacer. Es. Con esta toallita. Voy a limpiar un poco acá. Mira como está. De jabón. O resto de jabón. O lo que han utilizado. Para la limpieza. Ya. El panel está colocado. Observa que yo tiro hacia arriba. Y no se mueve. Ahora lo que nos falta. Es. Traer la caja del agua. Esta es la caja del agua. Pues nos falta traer la caja del agua. Hacia el panel. Para que sirva. De. Sostén. Al panel. Ves acá. Como se mueve. Que sirva de sostén al panel. Y al mismo tiempo. Pues quede bien unida. Y no tengamos fuga de agua. Por aquí. Por ese costado. Nadie dijo que sería fácil. Pero tampoco. Que era imposible. Ya está colocada. Y ahora. Viste. La encarrilamos. Quedó bien encajada. En su sitio. Y ahora colocamos. Los tres tornillos. Que van acá. Esa parte. No te la voy a compartir. Para ahorrar tiempo. Bueno. Ya están colocados los tornillos. Y. Si quieres. Solo si deseas. Puedes limpiar. Un poquitito. La caja. Mira. Como está. Pero claro. Tampoco es. Que esté muy sucia. Aunque ya me las he encontrado. Con mucho. Mucho. Mugre. Tampoco es que esté muy sucia. Pero si le voy a pasar. La toalla. Ahora. No la toalla no. Mejor. Vamos a limpiar un poco. Con este cepillito. La parte de arriba. Es la más delicada. Porque es por donde viene. El agua. Ahora si. Pasamos la toallita. Colocamos la cajonera. Si queremos. Podemos también. Limpiar. Esto que está acá. Observa. Esto se limpia también. Pero está. Bien limpio. Bien. Estamos nuevamente. En el punto de partida. Que es en la parte de abajo. Donde colocamos el filtro. ¿Recuerdas? Es decir. De donde sacamos el filtro. Mejor dicho. Y. Vamos a colocar. Esta protección. Bien. Ahora te voy a revelar. Estas clavejas. De que son. Pero antes. Vamos a unirlas. Y vamos a tapar esto acá. Para no desviarnos. Mira. Vamos a unirlas. Como estaban. O como deben ir. Bien uniditas. Y. Te recuerdas que estaban aquí. Así. Pues esas clavijas. Con esos cables. Son. De la puerta. Pero. No de la puerta a puerta. De esta puerta. No. Esta lavadora. Este modelo de lavadora. Tiene doble puerta. Tiene esta otra puerta. Acá. ¿Ves? Es una. Puerta. Extra. Que tiene. En caso de que. Tenga agua. A la lavadora. De paso. Dejamos ir. Haciéndole un beneficio. Bueno. Hay cosas que no se pueden limpiar. Pues mira. No ves acá. Ese botón. Ese botón. Es un sensor. Y. Este es otro. Pues obviamente. Ellos están. Comunicados. Con la tarjeta. A través. De esa claveja. Que está allá abajo. Por tanto. Si abrimos la puerta. Si abrimos la puerta. La tarjeta lo sabe. Pero. Si nosotros. Le hacemos una pausa. A la lavadora. Que ahora no está conectada. No te la puedo demostrar. Entonces. Si quieres abrirla. Cuando está trabajando. No abre. No abre. Simplemente. Ella se mantiene cerrada. Hasta que tú le hagas una pausa. O. La apagues. Pues todo eso. Es controlado. Por la tarjeta principal. Mediante. Esa claveja. Que sucede. Que no muchas lavadoras. Tienen esta puerta. Por ese motivo. Es que no es frecuente. Que veamos. Este tipo de. De clavija. Por aquí debajo. De ahí que me haya sorprendido. Un poquitito. Pero luego. Echamos cuenta. Y verificamos. Que para eso estamos. Pues nada. Ahora lo que falta. Es colocar el filtro. Poner los tornillos acá. Y. Viene. La tercera. Fase. De esta limpieza. Te recuerdo. Las tres fases. Una. La limpieza del filtro. Y. O la bomba. Si fuera necesario. Dos. La limpieza. Del empaque. Limpieza total. Del empaque. Desmontarlo. Fundamental. Y. La tercera fase. La que te voy a compartir ahora. A continuación. Cuando haya. Colocado los tornillos. Acá. Y haya colocado el filtro. Que ya está limpio. Míralo acá. Ya está en condiciones. De ser. Colocado. Y ser reutilizado. Pues nada. Vamos a la tercera fase. Sí.